En este fin, ¿verdad? En blanca noche El hijo que nace De tu enemigo En muy verdugo Se ha distinguido Una noche de cristal Que se cénico No lo soñé Se merezco y brindo a tu suerte No lo soñé Y se apreció mejor que nunca No mires, por favor Y no prendas la luz De imagen Te decimuló Este Jim Da una imagen Exquisita Esos chicos Son como bomba Te bendita El peor camino A la nueva De tu enemigo Para tipos Que no duermen Por la noche No lo soñé Y vas corriendo A la deriva No lo soñé No lo soñé Los ojos ciegos Bien abiertos No mires, por favor Y no prendas la luz Veino a ver Un telestinuro No lo soñé No lo soñé No lo soñé No lo soñé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!